a empezar a hacer telenovelas. Yo te vi besándote con un cuate ahí. Sí, pues, no, en Si nos dejan, no. En Si nos dejan, no. En alguna novela yo te vi. En cabo, en cabo. En alguna novela de la noche, cuando yo llego a cenar a la casa, yo decía, te estás besando, pero al ratito después decírola, voy a ver a ella, y qué onda con Videgara. O sea, yo entiendo que eres actriz y que, en teoría, yo porque nunca lo sabré y quizá nunca lo dirán ustedes, no se sienten nada esos besos, pero no es ser muy padre para tu marido verte besar. Sin duda no. Yo, la neta, Eduardo, gracias a Dios, es un hombre muy seguro de sí mismo, que sabe quién es, que siempre le gusta ver triunfar también a su mujer, y él es el que presume, él es el primero en que me toma mis fotos espectaculares y me dice, sube esta, aquí te ves increíble. O sea, es un hombre muy seguro de sí mismo y eso yo lo aplaudo y lo valoro. Y la verdad es que en esa primera telenovela, cuando me la ofrecen, había una escena de, o sea, desde que entré les dije, no me voy a besar, no me voy a no sé qué, no me voy a na-na-na, y tuvieron que quitar una escena que estaba escrita así. Y yo sé que eso, pues obviamente, y lo entendí, no le hizo gracia a la producción. O sea, finalmente si vas a, o sea, ¿eres actriz o no eres actriz? Porque decir, soy actriz, pero tienen que escribirme esto, y esto no, pues así no se puede. Entonces cuando veo que después de ese primer proyecto me va muy bien y me empiezan a buscar para más proyectos actorales, yo me senté con Eduardo y tuve la plática y le dije, mira, ya no puedo volver a hacer esto, o sea, tengo que tomar una decisión, pero obviamente tú eres mi prioridad, nuestro matrimonio es mi prioridad. Y él me dijo, yo nunca voy a estorbarte, yo te he visto, él me dijo, yo te he visto actuar, tomamos un curso de actuación juntos, yo te he visto actuar, y eso es lo que tienes que estar haciendo. Me dijo, eres muy buena actriz, tienes muchísimo talento, y por alguno u otro motivo siempre has tenido algún bloqueo que no te permite experimentarlo. Me dijo, yo no voy a hacer ese bloqueo, confío ciegamente en ti. Sí, la verdad, sí, y además la gente siempre piensa como, ay, qué feo ver a mi pareja besuquearse a otra persona. Claro, qué feo, qué duro, pero nunca piensa, güey, qué hueva, qué asco y qué desagradable estar besuqueándote una persona que no necesariamente ni te gusta, ni te parece atractiva, ni te cae bien, ni huele bien, ni hay química. O sea, es una cosa incomodísima también, esos besos de telenovela que ni se conocen, y bueno, acción, ni te coordinas, o sea, no es padre tampoco desde este lado, ¿no? O sea, vivir eso. Nunca has dado un beso de telenovela rico. Solo he dado un beso de telenovela hasta hoy en día con quien fue el actor que interpretó a mi pareja en Cabo, que se llama Diego. Un pelo chino, ¿no? Diego Amosuritia se llama, y Diego y yo no nos llevábamos bien. Desde que pisamos el set juntos había esta energía. ¿Y nada más un beso? No, 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 fue mi pareja en la telenovela. Porque suerte, tuve el único beso que has dado, lo vi. Lo viste tú. El único beso que se han dado, lo vi yo, porque te vi. No, no, no. O sea, fue un personaje que a lo largo de la historia se desarrollaba una relación entre ellos, se casaban, pero eso no es fácil tampoco para quien tiene que vivir el otro lado de la moneda de México grabando aquí y estoy de viaje, bueno, de viaje trabajando, ¿no? O sea, nunca era de que nos íbamos allá al antro, pero estoy de viaje sin mi esposo y tengo que estar conviviendo con este güey que me cae, que no me cae bien y nos lo dijimos en el set, vaya, no es secreto, y encima... Es de lo que estabas hablando antes del programa, ¿te acuerdas? Exacto, exactamente, eso era exactamente lo que decías y dije, sí, exactamente eso lo he vivido y la gente no se pone a pensar en eso, imagínate que a ti, así a cualquier persona que te digan, a ver, Gus, ahora te toca, por favor, darle un beso a, perdón, no veo, está todo oscuro, a la chava que está allá y ustedes aquí enfrente de la cama, es incómodo, no se te antoja, no necesariamente quieres y lo haces porque es parte de tu trabajo y entender que eso es parte de la actuación para mí fue muy, porque había sido infiel y encima sintiendo como que había traicionado a alguien más y a mí misma, ¿no? Decir, uy, además me siento como, como, me estoy medio prostituyendo porque pues me están pagando por besuquearme a esta persona que no me quiero besuquear, lo estoy haciendo porque es parte de mi trabajo y se volvió algo bien complicado para mí en mi cabeza, algo que yo creo que también tenía una carga muy de, pues la educación que me dieron y de toda esa parte conservadora que yo he tenido que desaprender esas cosas para poder desempeñar el trabajo correctamente. Ok, ahora, en la conducción te ha ido bien, has estado en Televisa, has estado aquí en Imagen y de repente del matutino de Paco hay un cambio y te vas a la noche, te vas a ¿qué importa? Un programa y un concepto ya muy trabajado entre Videgaray y el Estaca. Me habías dicho que cuando entré no te gustaba. No, no me gustaba nada porque yo decía pues esta chava, esta chava, te conocí yo de aquí, me caías muy bien, me caes muy bien, esta chava es fina y demás, o sea, ¿por qué está diciendo albures? O sea, como que tuve repel algún tiempo, pero con base en verlo todos los días.